¡Umbia! 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 Llegó el tiempo de verano El que ha hecho bailar El que ha hecho bailar A miles de personas Durante más de dos décadas Y listo es más ¡Canta la gaita! El ritmo de cumbia que Suenan los tambores Mientras el viento se lleva el eco De un coro alegre de pescadores Y con el ritmo de cumbia que Suenan los tambores Mientras el viento se lleva el eco De un coro alegre de pescadores ¡Síguela! ¡Umbia! 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 El ritmo de cumbia que Suenan los tambores Mientras el viento se lleva el eco De un coro alegre de pescadores ¡Síguela! ¡Umbia! La calidad no es casualidad La calidad no es casualidad ¡Umbia! ¡Umbia! ¡Umbia!